A ver, ¿y quiénes son los afortunados que no sufren dolores de cabeza, dolores en las cervicales, contracturas y todo tipo de estos dolores que aparecen cuando tenemos mala postura y por supuesto cuando vivimos con el estrés cotidiano? Bueno, ¿y a quién recurrimos? A ellos, a los kinesiólogos que mañana, 13 de abril, celebran su día en homenaje a la fundación de la primera escuela. La kinesiología es la ciencia que estudia el movimiento humano y es por eso que el desafío diario de los profesionales de la salud que se especializan en su desarrollo pasa por mejorar la calidad de vida en general de las personas, más allá del aspecto relacionado directamente con la rehabilitación. La kinesiología es una profesión de la salud que se encarga de devolverle, ayudar a las personas que vienen acá con un diagnóstico, con una sintomatología, devolverle la funcionalidad normal a esas personas. Antes era común que el kinesiólogo era relacionado con el masajista y solamente ver en los consultorios gente grande por dolor de espalda, cervicalgia, dorsalgia, lumaggia, ahora se ven muchos chicos, muchas familias y bueno, es amplio, somos muchos más los kinesiólogos y tenemos que estar buscando otras herramientas, se conocen otras cosas. Hacemos grupos de interdisciplina con otros profesionales que también nos ayudan y nos derivan y bueno, es un intercambio de funciones mutuas. ¿Cuáles son las consultas más comunes que se dan en el consultorio a diario? Y las consultas más comunes debido a lo que es ahora las situaciones de estrés, la tecnología, el teléfono, los celulares, la parte más común y la época que empezamos ahora que es el invierno son el tema de las contracturas, los dolores de cabeza, las cervicales, las lumbalgias y esas cosas, el trabajo, el estrés. A preguntar, a agarrar a 10 personas y preguntarle a quien no le doy la espalda, a quien no tiene una contractura, es muy común eso. Y bueno, y lo que nosotros hacemos en el consultorio es hincapié en tratar a esas personas y educarlas para que no vuelva a pasar eso y cambiar los hábitos sobre todo. Concientizar sobre la importancia de la prevención resulta también algo primordial en la atención de los pacientes, entendiendo a esta profesión como un ámbito para un desarrollo interdisciplinario de la salud. Nosotros lo que tratamos es de que cuando el paciente llega, prevenir estas posibles lesiones, estas posibles patologías, enfermedades que se dan dentro de la población por medio de diferentes herramientas. Nosotros utilizamos por ahí o promovemos la actividad física o una terapia terapéutica o una gimnasia terapéutica. Nosotros acá en el consultorio de estos últimos años tratamos de hacer hincapié en eso, digamos, la parte de prevención. Y la población que por ahí mayormente viene al consultorio es la gente adulta mayor, que por ahí falta un poco de espacio y necesita estar un poco más controlada por algún profesional, porque hay determinados ejercicios o posturas que hay que corregir y bueno, los quinesiólogos estamos capacitados para eso. Por eso es importante, digamos, en la parte del tratamiento trabajar, como vos decías, la parte de quinesiología o de quinesioterapia, que son, digamos, básicamente lo que comúnmente conoce el paciente de la masoterapia, el masaje, las técnicas manuales, y la parte de fisioterapia, que serían los agentes físicos, que por ahí el paciente que viene hace bastante ya puede tener algún conocimiento de algún agente físico, entonces dice magneto, ultrasonido, pero bueno, sí, básicamente es eso. Yo siempre digo al paciente, no hay que casarse con ninguna terapia, hay que tratar de complementarlo, como decía Alejandro, y trabajar interdisciplinariamente.